Estamos en la intersección de Calle La Prida y Buenos Aires porque con motivo de los trabajos que lleva adelante lo que es la Municipalidad de Paraná sobre Calle La Prida entre Peatonal San Martín y Buenos Aires relacionadas a lo que son las tareas de remodelación del área centro, primera etapa la Dirección General de Transporte y Movilidad Urbana de la Municipalidad ha dispuesto modificaciones en recorridos de líneas de colectivo para este martes 26 de febrero y estos cambios afectan a 8 líneas Línea 2, Línea 6, Línea 7, Línea 8, 12, 15, 20 y 24 Los usuarios de las líneas mencionadas van a tener en cuenta que la parada de colectivo que estaba ubicada aquí en Calle La Prida casi llegando a Buenos Aires sobre Plaza Alviar ha sido removida, por lo tanto las líneas que habitualmente hacían su parada en ese lugar no lo estarán haciendo